Solicitar anticipadamente las declaraciones de Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y Luis Mameri, ex directivos de la constructora brasilera, es adelantar la parte de la actuación de prueba del juicio contra Keiko Fujimori y sus 40 cómplices, así lo explicó el fiscal José Domingo Pérez. Técnicamente, la solicitud planteada por el fiscal Pérez al juez Víctor Zúñiga cuenta con sustento, porque en otros procesos se ha admitido la denominada actuación de la prueba anticipada. Pérez argumentó que una de las razones por las cuales solicitó adelantar las declaraciones de Odebrecht, Barata y Mameri, es que la Comisión de Justicia del Congreso aprobó la modificación de la colaboración eficaz, cuestionando la aplicación de esta en la investigación del caso Odebrecht, pues precisó el fiscal José Domingo Pérez lo siguiente, Lo grave es que el proyecto de ley que aprobó la Comisión de Justicia hace una calificación negativa al proceso de colaboración eficaz con Odebrecht, para de esta manera justificar los cambios a la ley de colaboración eficaz. Y es más preocupante porque en el caso de Odebrecht, la colaboración eficaz facilitó la información para varias causas, por lo tanto, el dictamen aprobado afectará el adecuado desarrollo de los procesos penales que lleva el equipo especial Lava Jato. En uno de los párrafos de la página 23 del dictamen aprobado por la Comisión de Justicia, dice lo siguiente, No proporcionará cuentagotas como ha venido ocurriendo en el caso Odebrecht, puesto que dicho proceso afecta gravemente el desarrollo del proceso de colaboración eficaz. Cabe precisar que se establece esta obligación de ofrecer información a razón de que dicha persona recibirá beneficios, y es inaceptable que en lugar de coadyuvar a la correcta administración de justicia, obstruya su proceder. Es decir, se está haciendo una calificación de quien está sometido a obligaciones ante el Ministerio Público y el Poder Judicial como colaborador. El día de mañana se puede usar estos mismos argumentos para señalar que el proceso de colaboración eficaz, respecto a la empresa Odebrecht y sus directivos, está viciado porque ha afectado a la correcta administración de la justicia. No se puede entrar a calificaciones de procesos que están en curso ante la administración de justicia, eso es un abocamiento indebido. Si la Comisión de Justicia descalificara al equipo especial a Bajato por la forma en la que aplicó la colaboración eficaz, es evidente el objetivo que sus integrantes buscan con la aprobación del dictamen que pretende modificar la norma, con lo que se afectarían gravemente los procesos en curso, pues detalló el fiscal Pérez lo siguiente. En consecuencia, tuve que utilizar los instrumentos legales, en este caso la actuación de la prueba anticipada, ante un peligro real de que las pruebas no se puedan llevar al proceso de juzgamiento. Si hay organizaciones criminales que buscan tener presencia o injerencia en el sistema de creación de normas como el Poder Ejecutivo, con el objetivo de modificar las reglas del proceso penal, entonces está totalmente justificado que el juez pueda adelantar las actuaciones que involucran sobre todo a los funcionarios de la empresa Odebrecht. ¿La solicitud de la prueba anticipada, en este caso obtener por adelanto las manifestaciones incriminatorias de Odebrecht, Barate y Mameri, afecta el derecho de defensa de Keiko Fujimori y sus 40 coacusados? Así se le preguntó al fiscal José Domingo Pérez, a lo cual afirmó lo siguiente, definitivamente que no, porque las defensas intervienen, participan, acá lo que se busca es boicotear la actuación judicial y esto ya ha ocurrido, a mi me queda claro que lo que están haciendo es una defensa dilatoria, maliciosa, con la finalidad de que no se llegue a cumplir el proceso penal, y el proceso penal concluye culminando la etapa del juzgamiento. Y tú, ¿qué opinas de esta noticia? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.